Hola, ¿qué haces? ¿Qué haces? Vamos a tocarle un rodillo cuando me abro para... para el otro lado, me le pongo una rodilla de... ¿Date acá? ¿No lo abrió? ¿Atra sí? Claro. ¿No lo rotamos con más? Pero para... Sería menos para pegar más en dos lados. Ah, sí, los ya no quedan más. Así que abonícate el ando usted es. Muy bueno. No, 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 no. 1 2 2 2 2 3 5 9 10 10 11 12 12 13 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 19 20